El que chantea y el turno, alias el real, flowstar, bien sé, que así recoloque, ya, ya, dice Mi gata adicta al perreo, a ella le gusta el sateo, ella no dice que no, prende un plon y se vive el maleanteo Ella se enciende rápido, yo la castigo, pongo a poco, ya tu sabes la domino, cojo la, el casino, ya tu sabes como sigo Ella me tiene loco, mamá y sin testigo, esta noche nos fuimos, toda la noche pa' hasta abajo Oye deja el relajo, que yo quiero contigo, y tu lo sabes ma, ma, que yo quiero contigo Digo, a esa narcota, mira como explota, la nota que sube, mira, baja que la nota En el barrio te tiene, como se ha corrido el capota, eso me baja la nota Mi gata adicta al perreo, a ella le gusta el sateo, ella no dice que no, prende un plon y se vive el maleanteo Mi gata adicta al perreo, a ella le gusta el sateo, ella no dice que no, prende un plon y se vive el maleanteo Enciéndela, dale sobala, dale perreala, yaqueala, eso es lo que a ella le gusta, saboreala Y ya tu eras, un perreo a los tiempos de antes, no abrigo con cosas, significa no soy gante Todos nos observan por talento impresionante, con el apoyo de los maleantes Represento la calle, también el underground, reviento consolas con estilos demasiado Ya me fui del tema porque estoy bien guillao, a mi gata adicta al perreo, a ella le gusta el sateo Ella no dice que no, prende un plon y se vive el maleanteo Mi gata adicta al perreo, a ella le gusta el sateo Ella no dice que no, prende un plon y se vive el maleanteo Ella siempre fuma, si ya deja la fuma, mira como estamos vacilando con espuma Un party con espuma, un party con espuma, un party con, party con, party con espuma Ella siempre fuma, si ya deja la fuma, mira como estamos vacilando con espuma Vacilando con espuma, vacilando con espuma, ay los coge y los tortura Ricky saca un tema, pa que tu te muertes, ya llama el real flow star music Enseñando a estos chavaquitos como que se bregan hasta pendeja Porque creo que si me tiran es por envidia, porque más te pueden tirar Ya, ya, déjalo, déjalo que escuche el beat Déjalo que escuche el beat Pa' que más que es, pa' que más que es, pa' que más que es con el beat Pa' que más que es, pa' que más que es, pa' que más que es con el beat